Hemos visto cómo desde hace mucho tiempo los seguidores de las Águilas de la América han pedido la salida del presidente deportivo de la América, Santiago Baños, haciendo tendencia por lo menos una vez por semana el ya tan famoso hashtag Fuera Baños. Pero todo esto tiene un motivo de acuerdo al portal Medio Tiempo. La fuente citada afirma que el principal problema de Santiago Baños radica en cómo el directivo de las Águilas encara las negociaciones, sobre todo en la parte final, ya que los equipos con quienes negocia el equipo azul crema han mostrado su malestar debido a que el directivo tiene poco tacto. Es decir, al final de las negociaciones se muestra indiferente y esto hecho en más de una ocasión que prefieran no negociar más con él y América se quede sin refuerzos. Hay que recordar que tan solo en el torneo al América se le han caído los refuerzos de jugadores como Brian Ocampo y recientemente el de Paula Riola. Además, en las últimas horas han reportado que las negociaciones por Juan Otero y Santos Laguna se han complicado, por lo que la llegada del extremo derecho que tanto desea y ha pedido Solari quizá no pueda llegar tampoco para este torneo. El portal Mediotiempo ha informado que el brasileño Rafael Sodis estaría buscando salir del retiro para jugar nuevamente con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El exfutbolista tendría la intención de jugar seis meses con los felinos para ahora sí finalmente decirle adiós a las canchas, pero la directiva y cuerpo técnico tendrán la última palabra. El fútbolista uruguayo Leo Fernández salió de los Tigres en donde recibió muy pocas oportunidades a pesar del talento que ha mostrado tener. Ahora con Toluca habló sobre la poca confianza que le dio Tigres y cómo en Toluca ha sido completamente distinto. En Toluca sí se vio que desde un primer momento se confió en uno y en Tigres no tanto. Y si no hacía algo fuera de lo común no era tenido en cuenta y eso llevó a que no tuviera tantos minutos. Son situaciones que se dan y que dejan aprendizajes y enseñanzas para seguir creciendo. Cuando parecía que solo Esteban Andrada sería convocado con Argentina para la fecha FIFA, de último momento también el jugador Maxi Mesa se metió a la lista final de Lionel Scaloni con la convocatoria de Mesa Rayados. Tiene siete futbolistas convocados hasta el momento, contando también a los jugadores que llamó Gerardo Martino que convocó con la selección mexicana. A pesar de estar en la lista de convocados para la próxima fecha FIFA, el futbolista del Napoli, Irving Lozano, se perderá el primer partido que disputará la selección mexicana en contra de Jamaica. Esto debido a que cumplirá un partido de suspensión por haber recibido dos tarjetas amarillas, una en contra de El Salvador y otra en contra de Canadá. Lo que ha hecho Nicolás Larcamón con el Puebla ha sido extraordinario, por lo que no es de extrañar que, como ya se le informamos en edición pasadas de Mexicanotas, hay equipos que se lo quieran quitar a la franja. Es por este motivo que en Puebla blindaron a su entrenador con una cláusula de 900 mil dólares, por lo que cualquier equipo que quiera llevarse al argentino tendrá que pagar esta fuerte cantidad de dinero. Vaya susto tuvieron los futbolistas de los Pumas de la UNAM, Sebastián Saucedo y Arturo Ortiz, esta mañana. Ambos futbolistas sufrieron un accidente automovilístico del cual afortunadamente salieron ilesos. Fue en sus redes sociales que el defensa central de los Pumas dio a conocer que el culpable fue un chofer del transporte público. Luego de todas las críticas que se llevaron los refuerzos brasileños de los Pumas, el delantero Diogo respondió a todas esas críticas asegurando que ésta no les afectaron ya que han mostrado la calidad que tienen con el juego que han demostrado con los universitarios. Muchas personas estaban hablando mal de nosotros. Eso a mí no me afecta nada porque nosotros tres sabemos jugar fútbol, pero debemos seguir mejorando para demostrar que los brasileños de Pumas sabemos jugar fútbol. En nuestro noticiero matutino les informamos que Talleres de Córdoba presentó una oferta muy atractiva, Cruz Azul, por Paul Fernández. Sin embargo, el periodista Armando Melgar aseguró que el jugador de la máquina rechazó esta oferta y se aferra a que se dé su regreso a Boca Juniors. ¿En qué terminará esta novela? Gael Sandoval dejó el fútbol mexicano para buscar una oportunidad en Nueva Zelanda con el equipo Wellington Phoenix, donde debutó de la mejor manera posible anotando un gol al minuto 16 para su equipo. Que finalmente se llevaron la victoria por marcador final de 2 por 1 contra el Western United. Ya hemos visto como a la América se le ha complicado la llegada del extremo derecho que tanto ha pedido Santiago Solari. Y con la caída del fichaje de Paula Riola, ahora Santiago Solari habría pedido la llegada de Álvaro Jiménez, futbolista español quien, de acuerdo al periodista Juanjo Ramos, está en la mira de los azulcremas. No todos son malas noticias en el América, ya que, y bien el tema de refuerzos se le ha vuelto a complicar a las águilas, el equipo de Santiago Solari ha recuperado a Miguel Layún, jugador que fue baja por lesión en la primera fecha del campeonato y que ya podría reaparecer si lo decide el entrenador para jugar contra los rojinegros en esta jornada 3. El interés de Cruz Azul por el delantero de Colo Colo, Iván Morales, ya se materializó en una oferta misma que, de acuerdo al periodista Nahuel Ferreira, no convenció al equipo chileno, ya que la consideran muy baja y esperan que la máquina vuelva a lanzar otra oferta, ya que sí están interesados en negociar por el delantero de 22 años. Los rojinegros del Atlas la están pasando mal con los casos positivos que hay en el equipo y ayer se confirmó un caso más. De acuerdo a la Liga MX, quien dio resultado positivo en el equipo Tapatío es un futbolista del plantel, sumándose así a las bajas que tendrá el equipo para enfrentar a las águilas del América este fin de semana. León prepara su partido para enfrentar a los tuzos del Pachuca, sin embargo, en la fiera hay dos futbolistas que son duda para jugar este partido. De acuerdo a información presentada por TUDN, Santiago Colombato y Víctor Dávila podrían perderse el encuentro. Colombato por su recuperación, después de dar positivo, y el caso de Dávila por lesión. A pesar del terrible inicio de torneo que han tenido el Necaxa en este clausura 2022, de acuerdo al portal Mediotiempo, la directiva del equipo de Aguascaliente ha respaldado al entrenador Pablo Guede, ya que consideran que los futbolistas han sido los que no han estado a la altura en estos primeros dos partidos. Nadie puede negar que Ricardo Tucaferretti es un histórico de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, lo que logró a lo largo de los 10 años que estuvo al mando del equipo de San Nicolás y los títulos que consiguió así lo prueban, teniendo este motivo por el cual a muchos sorprendió que el entrenador no continuara al frente del equipo y tampoco lo hiciera de la mejor manera. Lo que hasta el momento eran rumores en una charla con Jorge El Burro Van Ranking, el mismo Ricardo Ferretti reveló detalles de cómo se dio su salida de los Tigres, diciendo que no se dio de la mejor manera ya que fue acusado de beneficiarse con dinero de la compra de futbolistas junto a Miguel Ángel Garza. En esta charla con el comunicador Ferretti deja claro que no tiene nada que temer y si siguen sospechando de que hizo mal las cosas, lo demanden y le comprueben de todo lo que lo están acusando. Si alguna cosa yo hice mal, que me demanden, que digan todo lo que quieran y que me demanden y si lo hacen, que me lo comprueben. No se hacía nada ni se autorizaba nada sin que ellos no supieran. Si yo hubiera hecho algo malo, ¿ustedes creen que yo no hubiera hecho algo? Cada seis meses se auditoría y jamás salió algo. Estas son babosadas de gente que quiere hacer daño a una persona que le dio todo a la institución. Entregue todo y me enoja. Se acabó el mexicanotas de este viernes gambeteros. Recuerden que tenemos mucha acción este fin de semana con los partidos de la jornada 3 en Liga MX y jornada 4 en la Liga Expansión. Ah, y otra cosa, amigos, ¿qué contenido les gustaría que sigamos subiendo en este canal dedicado al fútbol mexicano? Los leemos en los comentarios. Yo los veo de nuevo el lunes. Tengan un bonito fin de semana. Bye.